José Núñez denunció la inundación que según él sufrió por culpa de las empresas municipales de Cali luego de que en las afueras de su vivienda se rompiera una tubería. Se rompió en un lado, nos inundó todos los garajes y la bodega, tenemos un apartamento que tenemos también ahí. Para que vinieran a ellos a que nos estábamos inundando, duraron casi un día completo, lo llamamos a las 8 de la mañana y que ya había salido el equipo, el equipo que hace todas esas revisiones, a ver qué tan delicado es y resulta que llegaron a las 12 de la noche. Como si fuera poco, un mes después otro tubo se rompió y causó una nueva inundación que afirma este hombre, le generó pérdidas millonarias ya que los equipos de la empresa de publicidad en la que trabaja resultaron afectados. Nos acabó de inundar con todo, con lodo, con todo lo que tenemos y se nos dañaron todos los equipos de herramientas, equipos de oficina, equipos maquinaria, que es la que nosotros trabajamos y más o menos se perdió 200 millones, 300 millones. José Núñez espera que en Cali le responda económicamente por las pérdidas que le causó. Al sol de hoy pues no ha venido nadie, la aseguradora, vinieron de Cali que dijeron que iban a responder, pero pues no vinieron, la aseguradora no ha venido nadie todavía, para siquiera mirar qué se dañó. Nos dijeron que cambiáramos un tubo de alcantarillado de la casa, que porque eso había ocasionado gran parte, lo cambiamos y no había daño, le cambiamos el tubo, nos gastamos un millón doscientos o dos millones y no había ningún daño, o sea que nosotros no teníamos nada que ver en estos daños. Pero José Núñez no es el único afectado por esta empresa. Este otro hueco ubicado en la carrera primera con calle 44, también está generando problemas en el sector, según los habitantes, luego de que en Cali realizara un trabajo en el lugar y no regresara para terminarlo. Eso es el pan de cada día porque siempre dicen que en tal semana o que al otro día vienen y no vienen y se olvidan, se olvidan de que han dejado los huecos, que sean responsables, que si abren un hueco van a empezar un arreglo, pues que lo terminen. Los caleños esperan que en Cali, ahora que tiene nueva gerente elegida no por una firma Casa Talentos como lo había prometido el alcalde electo Mauricio Armitage, sino por cuotas políticas, cumpla con su trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.